La Organización de las Naciones Unidas alerta sobre la poca ambición en las promesas de los estados para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Según informan, deberían de ser siete veces más importantes para limitar el calentamiento global. A pesar de los nuevos compromisos registrados el 30 de septiembre por más de 120 países, es importante la diferencia entre lo que se necesita para respetar el Acuerdo de París y dejar el calentamiento por debajo de 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, según el informe publicado el martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las nuevas previsiones presentadas antes de la COP26 prevén una reducción de las emisiones para el 2030 del 7,5% cuando se necesita un 30% para estar en los 2 grados centígrados y del menos 55% para estar en 1,5 grados centígrados. El informe critica que los estados no han aprovechado la pandemia para incluir la transición verde en sus planes de recuperación económica, ya que solo el 17 al 19% de las inversiones son susceptibles de reducir las emisiones. Por otra parte, las previsiones de los científicos se basan en probabilidades y consideran que hay un 66% de probabilidad de no sobrepasar los 2,2 grados Celsius centígrados. Pero en este mismo escenario existe más de un 15% de probabilidad de que el calentamiento sobrepase el 2,5 grados centígrados antes del final del siglo y un 5% de que vaya más allá del 3 grados centígrados. Es aterrador, pone de manifiesto la necesidad de bajar lo máximo posible, dicen los expertos, más aún cuando cada pequeña variación de temperatura puede tener consecuencias catastróficas en los fenómenos climáticos, desde olas de calor a inundaciones, como las que se sufren actualmente con 1,1 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.